Voy a ver agua para no empezar seco, que siempre hay un problema. Bien, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar esta última sesión de este curso que, como ustedes saben, ha tenido cuatro y que en el cual hasta ahora hemos analizado lo que está aquí de una forma que evidentemente no ha sido todo lo profunda que debiera. Eso tenemos que ser conscientes que lo que hemos hecho ha sido una especie de planeo sobre una realidad muy compleja donde abundan las incógnitas más que las certezas y donde las controversias están abiertas como ustedes creo que han tenido ocasión de ir comprobando. En la primera sesión vimos una visión, insisto, muy general de lo que es la estructura general del sistema nervioso, de cómo funcionan las neuronas y algunas hipótesis muy recientes acerca de cómo la expresión génica es el camino por el cual podremos encontrar cómo todo el conjunto de elementos que forman nuestra vida, nuestro ambiente, ese ambiente que empezamos a tener influencia sobre él y él sobre nosotros desde el mismo momento de la concepción, o para ser más exacto biológicamente, el mismo momento en que el óvulo y el espermatozoide fecundado, es decir, el huevo fecundado se implanta en el útero de la madre, y también vimos cuáles eran las vías de avance e investigación del cerebro. En la segunda vimos cómo era la estructura de la vida humana en el mundo de lo biológico y la relación entre herencia y ambiente, esa relación dialéctica, como les digo, y en el tercero, que fue el último, pues intentamos ver un poco el inicio de cómo se desarrolla la persona y la personalidad. También vimos que la psiquiatría se reclama, lo cual no siempre hacemos los psiquiatras, pero en fin, la psiquiatría, hoy tendremos la segunda parte dedicada a eso, se reclama como una encrucijada entre la ciencia y el pensamiento. En este momento es algo más que eso, es una encrucijada donde confluyen multitud de saberes con metodología de adquisición y con procedencias distintas. Y les insistía ya tímidamente ayer, pero hoy les insisto con muchísima más fuerza, que la clínica, yo por lo menos la reivindico como una fuente de conocimiento sobre lo que es y sobre cómo funciona el ser humano. Y si me dicen ustedes que la clínica, la clínica, saben ustedes que es una palabra que procede del griego cliné, cliné significa en griego cama, es decir, que la clínica es el lugar donde está el paciente y al lugar al cual se acerca el médico para saber lo que al paciente le pasa. Parañón decía una frase que la han oído ustedes repetir miles de veces, que el instrumento principal de la medicina era la silla, no decía la cama, porque hay muchos pacientes que no están encamados, y la silla es el sitio donde el paciente y el médico se sientan y establecen el diálogo que va a llegar a la identificación del problema y a la solución del mismo en los casos que ese problema tiene solución. Por tanto, solamente nos queda que ver esto, y vamos a ver si lo vemos lo más rápidamente posible, para que después podamos dialogar como siempre. Vamos a ver cómo la psiquiatría ha ayudado a la neurociencia a constituirse. Y todavía la psiquiatría tiene esta pretensión absolutamente idiota de pretender ayudarla a la neurociencia. Por eso, Gonzalo me comentaba hace un momentito que un ilustre amigo común decía que los psiquiatras estamos empeñados en hablar de la persona, y que qué es eso de la persona. Esa es la posición que tiene la neurociencia. Esa es la posición que tiene la neurociencia. Y esa posición, por supuesto, no hace falta que yo le diga, está muy lejos de la posición que yo mantengo. Ahora sabemos algo sobre la estructura y el funcionamiento de ese órgano excepcional que es el cerebro, pero nos falta mucho más. Por tanto, vamos a comenzar con unos datos empíricos sobre lo que relaciona la parte final de la intervención del otro día y que nos va a servir de prólogo para que veamos históricamente, de una forma apresurada y a brocha gorda, es decir, me dirán ustedes, estoy seguro que hay muchas ausencias, hay muchas cosas que no nombramos, etcétera, etcétera, pero tenemos que hacerlo así, porque si no sería imposible. Este curso es un curso como un tronco, tiene infinidad de ramas, que sería para desarrollar todas las ramas, nos llevaría, no un curso, nos llevaría a una carrera. Y estos datos que vamos a ver es, el otro día, acuérdense, que habíamos definido eso que los neurobiólogos les extraña a la que hablemos nosotros, habíamos intentado definir qué es la persona y qué es la personalidad. Y decíamos que la persona representa el desarrollo básico de las capacidades humanas de sentir, pensar, conocer y actuar. Es decir, eso es la persona. Es decir, la persona es lo que nosotros pensamos, sentimos, hacemos, vivimos, etcétera, etcétera. Y todo eso, además, todos nosotros lo referimos a un centro virtual, pero que es perfectamente identificable por todos nosotros, que llamemos yo, que es nuestra identidad. Precisamente, la pérdida de esa identidad supone alteraciones muy graves, como ustedes saben. Y la existencia de esa identidad es la normalidad donde nos vivimos, en donde vivimos y donde nos sentimos todos los que estamos aquí. A nadie tiene que hacer grandes elucubraciones ni meterse en grandes jaleos teóricos para decir que se siente el mismo. Se llame Antonio Pérez López o se llame María Jiménez González. Todos nos sentimos nosotros mismos. Eso es una experiencia inmediata, total y con una certeza que puede ser definida con esa palabra en castellano que se llama evidencia, en castellano. ¿Y qué es la personalidad? Pues ya le dije el otro día, es el sistema de valores y esta es una opinión muy personal, valga la redundancia, por tanto, tómenla como tal, pueden criticarla y estarán perfectamente en su derecho, es decir, dicho de una forma un poquito más cursa y más técnica, el sistema axiológico, que informa precisamente ese sentir, ese pensar, ese conocer y ese actuar. Es decir, lo que yo a lo largo de mi vida he constituido definitivamente como valor he asumido, es decir, lo que es bueno, lo que yo considero bueno, lo que yo considero humano, informa, pues, a mi persona y esa información es la personalidad. Esto se ha estudiado empíricamente o son elucubraciones de mesa de camilla a las tres de la mañana. Se ha estudiado empíricamente y se ha estudiado empíricamente mediante la identificación de dos elementos constituyentes, uno es el temperamento y otro es el carácter. Este señor que ven ahí es un señor que cogió cosas que estaban ya en la historia del pensamiento humano y en la medicina, porque, les hago un paréntesis, en la antigüedad clásica donde procedemos toda la cultura europea, había gente que pensaba, filosofaba y que eran los científicos de entonces y había gente que curaba. Estaba Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera y estaba también Hipócrates que era un señor que curaba. Y la medicina siempre ha tenido una actitud históricamente, por mucho que en los tiempos modernos y a partir de un momento como después veremos se haya ido difuminando que ha tenido un interés no solamente por las enfermedades vistas como algo que ponía en peligro la viabilidad, el bienestar y la propia vida humana, sino un interés por saber a quién estaba tratando, por saber qué era el ser humano. Pues este señor recogiendo una estela que viene desde Galeno, desde los romanos, fue el que escribió un libro importante alrededor de 1920 y tantos, 30, que se llamó Constitución y Carácter. Y ese libro lo que intentaba era establecer una relación entre el cuerpo, acuérdense del día anterior, y el temperamento y el carácter que tenían las personas. Sobre este se ha trabajado fundamentalmente. Como era suizo y escribía en alemán, todo el mundo anglosaco que ganó la Segunda Guerra Mundial lo ha ignorado absolutamente. Hay algunos pocos que saben quién es, pero no creen ustedes que si ustedes van a una universidad americana y preguntan por Kressmer identifican quién es. Y, evidentemente, los datos de las investigaciones empíricas no provienen del mundo anglosaco. Con todo eso, si ustedes me preguntan qué es el temperamento, es muy fácil de entender. Tiene un origen genético, por tanto, podríamos decir que los rasgos fundamentales del temperamento nacemos con ellos, tiene un sustrato biológico claro, no sabemos cuál es todavía, pero verán ustedes que ahora hay algunas que se han hecho investigaciones, las dificultades de estas investigaciones también les pondré dónde están, y tiene un carácter estructural básico. ¿Qué significa que tiene un carácter estructural básico? Pues significa fundamentalmente que, aunque admite cierta flexibilidad y modulación a lo largo de la vida, permanece más o menos como los cimientos sobre los cuales se construye la persona y la personalidad. ¿Cuáles son los rasgos del temperamento? Hay aquí, hay un autor, lo conozco personalmente, es un nombre verdaderamente muy interesante, excepcional, he escrito mucho sobre esto, que es Cloninger. Cloninger tiene el único defecto que tienen todos los, en este momento, todos los investigadores fundamentalmente del mundo de los sajón, pero ya del mundo, porque eso ya se ha extendido a todos sitios, que es intentar construir instrumentos de medida para esto, es decir, cuantificar. Ustedes saben que Kant, que es un personaje que hay que tenerle en cuenta, dijo que la ciencia, todo lo que no se fuese en números, no servía para nada. Esta especie de tendencia a cuantificar a veces nos lleva a cosas muy difíciles porque hay cosas que no son exactamente cuantificables. Pero, en fin, el TCI es un instrumento que Cloninger desarrolló en el año 93 y dice que, fíjense solamente en lo que está en negrita, porque esto es mucho más discutible y nos llevaría muy lejos, que las cuatro características básicas con las cuales nacemos, y si ustedes tienen niños pequeños en casa, nietos o hijos, y los observan, verán ustedes, son las conductas tendentes a la evitación del daño, como uno, la estrategia que desarrolla para evitar las cosas que le hacen daño, que no le gustan, en el sentido del daño más genérico, la búsqueda de novedades, es decir, la curiosidad, ser más exploratorio o menos exploratorio, más pasivo, tal, más curioso o no, la dependencia de la recompensa, es decir, en qué medida recibir o no recibir una recompensa inmediata estimula la acción o la frena, y la persistencia, es decir, eso que podríamos traducir en un lenguaje absolutamente coloquial como el ser testarudo o ser insistente cuando uno se pone una meta. Estas cuatro características las podemos encontrar en todos nosotros, y las podemos encontrar no como aquí con estas polaridades, estas polaridades, insisto, son de Kroninger, no las he querido quitar, pero a mí no me gusta, pero quédense solamente con esta idea. Y esas cosas que se establecen en los primeros momentos de la vida, porque tiene un componente genético importante, eso va a persistir durante toda nuestra existencia, durante toda nuestra existencia. Veremos que eso está modulado después por el carácter. Hay una relación que me interesa destacarles, tiene esto algo que ver con la inteligencia, es decir, con la capacidad cognitiva del sujeto, dicho en términos coloquiales que ser más listo o ser menos listo, pues tiene que ver, tiene que ver, porque la inteligencia no solamente es un factor que va a modular el temperamento, sino que el temperamento va a modular la eficacia, la efectividad, es decir, la productividad, como ustedes quieran, de la inteligencia. Una inteligencia igual con un temperamento, digamos, exploratorio, es distinto y produce efectos distintos de una inteligencia del mismo nivel con un temperamento más pasivo o menos exploratorio. Por tanto, fíjense ustedes que cuando estamos hablando de los niños, ya estamos hablando de unas condiciones básicas sobre las cuales vamos a ir construyendo eso que está difícil de entender, que es la persona. Se lo pongo aquí. Evidentemente, lo que acabo de decirles, interacciona o produce interacción, influencia la interacción entre la potencialidad intelectual y el aprendizaje que se produce en relación con el ambiente. En el ambiente, el temperamento influencia las estrategias para afrontar la exigencia intelectual. Esto quizás es lo más importante de la diapositiva. Y por otra parte, la inteligencia pues modula la manifestación de los rasgos del temperamento. Inteligencia más pobres, por así decirlo, pues hacen que los rasgos digamos exagerados o más desviados o más digamos inadecuados si me permite la expresión pues se manifiesten de una forma más disruptiva. La inteligencia no se lo he puesto ahí pero todos ustedes lo saben tiene una distribución normal en la población, una distribución normal en esa cosa que se llama una curva de Gauss, ¿se acuerdan? Entonces que hay una parte donde hay poca hay la parte donde estamos todos que hay media y hay una parte una cola derecha que está la gente que tiene una gran potencial. Por tanto, los temperamentos sin embargo no sirven una distribución no siguen una distribución normal es decir, no configura una curva de Gauss. ¿Qué es el carácter? Pues el carácter de origen adquirido es decir, el carácter lo construimos esa narrativa que les he mencionado lo construimos a lo largo que vamos construyendo nuestra propia vida y en Europa siempre ha sido sinónimo de personalidad cosa que ha introducido elementos de confusión pero eso tampoco nos interesa porque no hay un concepto comprensivo los autores divergen y tal y cual aquí les propongo una definición que es mía perdón por la autocita de un trabajo de hace unos años de hace ya 4, 10, 12 años 14, casi 15 años que lo pueden leer no se lo voy a leer yo que intenta ver el carácter como se dice ahí más cercano o de una forma que puede ser casi subsumido en el concepto de personalidad pero que le falta por así decirlo ese sistema de valores al que le hacía mención el otro día pues es un conjunto de rato definitorio de un individuo el carácter es lo que nos define y eso es un proceso de desarrollo personal que está fundamentado en las bases temperamentales y modulado por el proceso de aprendizaje que es muy importante por tanto la inteligencia también está influyendo y por la dinámica personal emergente del sujeto esta dinámica personal emergente del sujeto es lo que el día anterior yo me refería cuando decía que aparecía esa dinámica de libertad que implica conocimiento de las propias limitaciones y manejo saberse manejar acuérdense ustedes del barquito y del piloto del barco los rasgos del carácter me refiero a Cloninger también les digo que estos son los menos Cloninger ha establecido tres a mí me parecen pocos y me parece que no son suficientes pero son las que canónicamente se utilizan y los que mide este este cuestionario este instrumento que les pongo el instrumento no por curiosidad sino porque verán ustedes inmediatamente que es el que condiciona la investigación sobre los rasgos las correlatos neurobiológicos de estos rasgos son autodirección es decir capacidad de erigirse eso en definitiva es el concepto de libertad que les comentó el otro día la cooperatividad que hace referencia al concepto de alteridad que también manejamos el otro día y la autotrascendencia que hace referencia al concepto de traspasar los límites del propio yo y preocuparse o actuar o vivir aspectos que nos trascienden la palabra trascendencia implica simplemente ir más allá de uno mismo después esto denle ustedes toda la extensión que quieran porque se puede ir más allá muy cortito o se puede ir más allá muy lejos ¿podemos tener una visión armónica de todo esto? pues yo creo que sí que la podemos tener y la podemos tener porque el temperamento y el carácter son las dos caras de la misma moneda en el niño hay una cara perfectamente bien diseñada ya está escrita ya está esculpida si es una moneda pues ya digamos la figurita la moneda está y la otra cara que es el carácter está prácticamente por hacer a lo largo de la vida lo que se construye es la otra cara en relación con la primera por tanto cuando uno ya llega a las edades donde nos movemos habitualmente algunos pues entonces las dos caras están bastante completas bastante completas si la moneda ya está terminada y todo esto se construye en ese marco general de ese proceso que hablamos también el otro día que era el proceso de llegar a ser persona salvado porque recuerden que este curso trata de cerebro y persona título erróneo porque no hay cerebro y persona hay persona que posee un cerebro pero en fin la licencia poética la dejamos ahí para no alterar el título pues que sabemos sabemos algo sobre neurociencia del temperamento porque claro el temperamento es lo que le he dicho que nace uno con él que tiene un componente genético lo cual sería más fácil de rastrear las estructuras cerebrales que lo soportan porque el carácter se adquiere en la interacción con el ambiente y entonces sabemos que eso va a tener también un reflejo en la constitución de los circuitos cerebrales etcétera etcétera como hablaba el primer día pero a lo mejor es más difícil rastrear pues miren ustedes cuando uno se pone a mirar seriamente lo que está publicado hasta el día de hoy esta mañana hice la última búsqueda para venirme con el último dato no hay datos claro sobre estructuras aquella muestra estructuras región tal región cual corteza cual corteza cual núcleo tal o núcleo cual aunque verán ustedes que si hay trabajos hay algún dato sobre zonas preferentes de actividad verán ustedes que aparece una zona que es algo así como la estrella mediática de todo el cerebro que es la zona prefrontal pero claro en la zona prefrontal está todo ustedes hablan de la investigación sobre esquizofrenia aparece la zona prefrontal la investigación sobre inhibición de la conducta aparece la zona prefrontal hablan ustedes de los impulsos aparece la zona prefrontal está en todo y hay algunas hipótesis interesantes sobre la neurotransmisión acuérdense aquellas sustancias químicas que servían para que las neuronas hablasen entre ellas cual es la metodología que se utiliza para estas investigaciones porque una de las cosas que es importante a la hora de ver la neurociencia que sale en los periódicos es saber como se han obtenido los datos los datos de la neurociencia salvo o mejor dicho no a partir o dejando aparte cuando surgen las técnicas de neuroimagen que permiten la exploración en vivo del cerebro humano los datos que sostiene la neurociencia se obtienen porque hay una identificación y definición de rasgos que para eso se inventan los psiquiatras y los psicólogos que trabajan con los psiquiatras los instrumentos que hemos visto antes es decir nosotros localizamos rasgos decimos bueno pues introversión o inhibición o curiosidad rasgos esos rasgos se identifican en pautas de conducta en animales de experimentación es decir vamos a ver la inhibición humana o la curiosidad humana como se expresa en una rata entonces los científicos dicen bueno una rata se expresa porque si ponemos la rata en una cosa que se llama open field que es una especie de plaza de toro donde la rata corre y tiene un sistema que averigua perfectamente cuantas veces corre la rata se queda quieta se está explorando entonces dice bueno si la rata corre mucho y explora mucho pues será igual a la curiosidad que siente el ser humano esa es una cosa que supone una reducción pero esa reducción metodológicamente puede ser válida tenemos ahí un salto ya muy bien cuando se hacen o se identifica estas pautas de conducta se investigan los corretos biológicos en el animal en el animal y después de esto se traduce en una hipótesis neurobiológica en humanos claro tampoco tengan ustedes al oírme una actitud de decir pues vaya tontería estos científicos hacen cosas estúpidas no 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 esos científicos no hacen cosas estúpidas porque verán ustedes que han conseguido cosas muy importantes para los seres humanos es decir que no despreciemos este método eso sí eso sí no digamos que lo que hemos encontrado en el animal es lo que pasa en el ser humano porque tenemos ahí un salto evolutivo evolutivo no me meto en otras consideraciones simplemente de la evolución y de la complejidad del cerebro verdaderamente el cerebro en una rata no es el cerebro en un humano y las anticipo en el cerebro en una rata existe la misma serotonina o la misma noradrenalina que existe en el nuestro ahora hace la misma función la serotonina de la rata que la serotonina del ser humano pues eso hay que ponerlo entre partes fíjense cosas que este es un trabajo de Cocaro que sería un poco antiguo pero se lo he traído porque fue un trabajo seminal y no han corregido mucho todas las investigaciones posteriores no se han corregido mucho es decir que este hombre hizo un gran trabajo el trabajo este muy conocido entre los neurobiólogos él atendió fundamentalmente a los mecanismos de relación entre determinadas conductas muy elementales y en ratas esto es experimentación animal y determinada expresión de los neurotransmisores entonces la 5-hidrositectamina que es la serotonina esa porque la serotonina ya se ha convertido casi en nuestra vecina todo el mundo habla de la serotonina y sabe lo que es la serotonina y ha tomado prozac para la serotonina vamos algunos no todo el mundo espero pues la disminución de serotonina parecía que estaba ligada consistentemente e insisto que estos datos siguen siendo verdad al aumento de la impulsividad y la agresividad ligada a esa impulsividad es decir si nosotros disminuíamos la serotonina de la rata la rata se enfadaba mucho más y era mucho más impulsiva la estimulación de la dopamina producía distorsión cognitiva esto que parece una tontería es lo que ha fundamentado lo veremos después prácticamente toda la psicofarmacología de la psicosis que tenemos en este momento en el armamentario de la psiquiatría del tratamiento psiquiátrico la estimulación noradrenérgica producía conducta agresiva ya vemos aquí que hay una especie de cosa donde la especificidad del neurotransmisor empieza a tambalearse porque hay varios mecanismos por el cual el resultado conductual insisto en la rata es distinto es distinto se dice no no cuando disminuye la serotonina lo que aumenta es la impulsividad por eso se pone más agresiva y cuando es directamente la conducta agresiva pero en fin eso ya nos plantea problemas y la hipersensibilidad cetilcolinérgica la hipersensibilidad del receptor pues produce sensitividad e inestabilidad afectiva el otro día no sé si fue el segundo o el primer día no me acuerdo hubo una pregunta respecto a la enfermedad de Alzheimer que saben ustedes que todos los trastornos cognitivos están en relación con un déficit de acetilcolina y alguien me preguntó yo le dije yo no completé bien la respuesta le dije si se le ponía acetilcolina a cualquiera de nosotros nos da un ataque de angustia de tres mil pares de diablos pero lo que si se hace en esos casos es disminuir la destrucción de la acetilcolina interfiriendo con el mecanismo enzimático que rompe la acetilcolina que es la acetilcolina esterasa pero en cualquier caso si nosotros le metemos mucha acetilcolina ahí no hay hipersensibilidad al receptor atención esto lo estoy diciendo y lo estoy diciendo mal hipersensibilidad al receptor no aumento bruto de la acetilcolina es decir los receptores son más sensibles pues evidentemente tenemos sensibilidad e inestabilidad afectiva clínicamente se ha comprobado y lo saben ustedes que uno de los primeros síntomas que tienen los procesos demenciales personas de edad avanzada avanzada o no tan avanzada es precisamente que comienza por una inestabilidad afectiva esto lo voy a pasar muy rápido simplemente para que ustedes sepan que lo sabemos pero no quiero tampoco martirizarles las neuronas con cosas que son difíciles de así de entender por ejemplo este rasgo que es la extraversión activa pues se ha visto que son pues las proyecciones dopaminérgicas del área tegmental ventral hacia la región caudeomedal de la cápsula del núcleo sacumbens y entonces me dirán pero oye eso que significa y tendrán toda la razón eso significa simplemente que hay un circuito en el cerebro medio que se ha llamado circuito de recompensa que es el que se pone en marcha cuando nosotros tenemos sensaciones o buscamos sensaciones placenteras este circuito de recompensa tiene mucho interés y tiene mucho interés porque precisamente esta cosita que es la dopamina este neurotransmisor es responsable de que lo pasemos bien y al mismo tiempo es responsable cuando se desbalancea en determinadas áreas del lóbulo frontal que aparezcan enfermedades tan graves como es la esquizofrenia fíjense ustedes que por tanto que la neurobiología nos abre puertas sin duda ninguna pero son puertas que tenemos que estar contrastando continuamente con la realidad con la realidad del ser humano aunque vengan de la realidad de la ratita de laboratorio que es una realidad que tiene no les canso más con esto esto si quiero comentárselo una de las cosas que más se ha investigado ha sido el apego esto es como dicen los modernos trending topic en este momento en la investigación neurobiológica y es trending topic fundamentalmente la investigación sobre la oxitocina esta investigación si también se ha hecho en hembras pero se ha trasladado rapidísimamente al ser humano esto nos abre otra rama podemos estar hablando días a día de esto y es muy interesante a mí me apasiona la oxitocina saben ustedes que es una hormona que produce la hipófisis y que está destinada a provocar las contracturas del útero en el momento del parto es decir esto que todas las personas conocen dice parto provocado el parto provocado es que simplemente el ginecólogo le da a la madre una inyección de oxitocina porque el útero está perezoso y no funciona el útero se pone a funcionar y el nacimiento se acelera pues bien esta oxitocina que creíamos que solamente servía para eso es la que genera o está debajo de la conducta que hace que la hembra si hablando ahora también de ratas pero de ratas de perras y de monas la hembra desarrolle conducta de protección y apego hacia el niño de tal forma que si suprimimos la oxitocina en el animal el animal no solamente no cuida al niño al niño no a la cría perdón a la cría al niño de ella sino que lo agrede y lo mata por tanto la oxitocina es una hormona que está siendo investigada como la que provoca esa relación de apego tan especial que está en el momento y que se produce en el momento del parto imaginarán ustedes que la imaginación de los científicos y no digo nada cuando esto se vulgarizó un poquito se disparó y las hipótesis que se han hecho son de todos los tipos que ustedes quieran lo único que sabemos es este dato este dato si es consistente la traslación de este dato a la conducta humana tenemos que mirarlo con cierta digamos precaución pero es un factor que está ahí y que actúa incluso se ha creído ver y esto me parece pues esto fundamentalmente ha sido lo norteamericano sobre todo digamos la parte de lo que podríamos llamar psiquiatría forense o la parte de psiquiatría legal de los norteamericanos se ha requerido ver en casos terribles de infanticidio una deprivación no querida por supuesto una deprivación anormal de oxitocina en la madre insisto que todas estas cosas hay que mirarlas con mucho cuidado pero fíjense ustedes que capacidad tiene la investigación en neurociencia de provocar titulares porque no me digan esto es una perita indulce para cualquiera que quiera sacarle jugo al tema y se le ha sacado jugo al tema les puedo asegurar desde todos los puntos de vista se le está sacando jugo al tema en este punto no quiero entrar en las investigaciones y los grupos que están investigando pero se lo pongo como ejemplo de esa interacción que existe entre aspectos tan absolutamente personales y humanos como podría como es la maternidad para todas las culturas y todas las cosas y la simple secreción de una hormona hipofisaria en el momento de cuando igual esto es lo mismo son datos leanselo si quieren si después quieren preguntarme algo me pregunten pero en fin tampoco quiero insisto cargarles hablando desde la sustancia gris pero conductual que no puedo traerles un cerebro y enseñárselo en otro caso porque no se ve muy bien macroscópicamente tendríamos que traer preparaciones y nos complicaría la vida por ejemplo esto volvemos a los neurotransmisores fíjense aquí que aquí la serotonina que es una cosa que parece que sirve para todo en la cuando está digamos alta o cuando hay una hipofunción pues también se ha dicho esto que provoca inhibiciones tónicas de la conducta es decir frenazos en la capacidad de actuar o en la posibilidad de actuar o imprescindibilidad a la estimulación y por tanto como le pasaba la ratita irritabilidad que sabemos de los estudios recientes esto con esto les pongo al día de hoy al día de hoy hay pocos estudios en lo que va del 17 de 1910 de 2017 han salido muy poquitos los estudios son fundamentalmente 2015 2016 ahí hay algunos hay unos sobre temas de recorrenación neurobiológica del temperamento me parece que hay una pues habrá unos 10 o 15 no uno más unos 30 y tantos ya esto se hace sobre humanos ¿por qué? porque tenemos los mecanismos de neuroimagen acuérdense de la resonancia magnética funcional entonces sería cosa la resonancia magnética funcional el problema que tenemos es que no tenemos todavía un ala de cuál es la resonancia magnética funcional normal no lo sabemos tendríamos que hacer una serie muy grande para saber porque si tenemos la idea de lo cual es un electrocardiograma normal eso lo sabemos pero no sabemos cuál es una resonancia magnética normal pues fíjense usted que las áreas de candidatas para mecanismos inhibitorios de la conducta exclusivamente para ese detallito de mecanismos inhibitorios de la consulta son circuitos frontolímbicos ganglios basales que participan en todas las cosas emocionales amígdala hipocampo cortes órbito frontal y cortes prefrontal dorsal es decir que participa también prácticamente en todo cuando llegamos a este punto los hallazgos de la neurociencia en humanos son totalmente inespecíficos a día de hoy se llama una cosa específica cuando sirve funciona en una cosa y no funciona en todas cuando funciona en todas pues ya tenemos problemas y están las cosas que se están investigando con más interés mucho es el gen transportado de la serotonina fíjense acuérdense usted del esquema de candel que les puse el primer día donde los genes se expresan y los genes cuando se expresan son como una especie de troquel que fabrica esos neurotransmisores pues parece ser que el gen que fabrica la serotonina y que la transporta hay un gen que la fabrica otro que la transporta a lo largo del axón para conectar con la siguiente neurona tiene bastante importancia en los mecanismos inhibitorios pero solo en los mecanismos inhibitorios es decir que son resultados que a la hora de afrontar la complejidad de la conducta humana son interesantísimos pero son lo que son por eso cuando usted lee en el periódico hemos descubierto en el centro cerebral del amor que lo leerán porque pues bueno no 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 atiendan lo que es un detalle muy importante pero analícenlo con sentido crítico entramos en la segunda y última parte donde les voy a presentar a toda una serie de señores raros y lo que han hecho porque esto culmina el título del curso es decir que hizo y que hace la psiquiatría en todo esto porque el que le está hablando es un psiquiatra no soy un neurocientífico y que relación tiene esto con la neurociencia pues hubo un tiempo pero muy lejano donde vivíamos juntos y felices los tiempos hasta el siglo XVIII hasta el siglo XVIII la medicina era medicina se sabía poco y lo que se sabía lo compartíamos no había psiquiatras no había neurocientíficos y todo el mundo pues hacía lo que podía sabíamos poco pero vivíamos juntos y felices es como esa canción decía vivíamos pobres juntos y felices pues la palabra pobres no la he puesta en el siglo XVIII los que se dedicaban a las enfermedades mentales que también se dedicaban a investigar la conducta normal de la gente no nos olvidemos esto nunca no eran seres extraños que estaban investigando a monstruos más o menos extraños que son los locos estaba investigando cómo funcionaban los seres humanos empezaron a pelearse y se empezaron a pelear con dos grandes corrientes unos que decían que lo importante que esto de la psique era el alma y otros que pelearan que se dejaran de tontería que lo importante era el cerebro y el cuerpo aún como eran alemanes todos porque todo esto nació en Centro Europa pues unos se llamaban así mismo psiquiker no sé si se llamaban así mismo o lo llamaban los contrarios pero vamos y los otros se llamaban somatiker es decir psicológicos y somatólogos y ahí hubo una cosa muy importante que se podía trasladar al momento actual también estaba escrito en alemán me perdonan Gehir en alemán significa cerebro era que había los defensores de que en definitiva lo que había que buscar es la Gehir patologie es decir la patología del cerebro y otros que le decían a estos que lo que hacían era Gehir mitologie es decir mitología del cerebro muchas de las difusiones actuales de la neurociencia son Gehir mitologie son mitologías mitologías después ¿qué pasó? pues que interviene un agente que ya no eran clínicos es decir ya no trabajaban con enfermos sino trabajaban en laboratorios que fueron los fisiólogos y estos dieron un impulso extraordinario desde que Claude Bernard inventa que era un clínico inventa o introduce la medicina experimental y dice que la medicina tiene que ser fundamentalmente los hallagos tienen que salir del laboratorio y que nos dejemos de tontería de otra cosa ahí hay una gran corriente y hay gente como por ejemplo Pablo que todos ustedes lo conocen que hace un trabajo increíble Pablo era un fisiólogo al cual el cerebro no le interesaba nada luego empieza trabajando sobre la digestión sobre la digestión por eso le hacía un agujerito en la barriga al perro y veía como el perro salivaba cuando le ponía un filete después se dio cuenta que si filete y campana iban juntos pues cuando le tocaba la campana salivaba también y dijo diablo pues esto no es cuestión del estómago es cuestión del cerebro y ahí se metió y después todos los psicólogos alemanes y franceses que aparecen pues aquí fundamentalmente los alemanes están alrededor de una figura gigantesca del mundo de la ciencia que es Wiesem Bundt en el cual aprendió con el cual trabajó un rato un señor que aparece por aquí se llama Kreppelin y los franceses que fueron los primeros que separaron de alguna manera la psicología venían fundamentalmente del campo de la sociología que es un invento francés y del campo de la filosofía y trabajaron mucho y desarrollan también muchas cosas Ribot mucha gente no les quiero casar y les voy a presentar unos cuantos señoritos para que se lleven la imagen de la casa ahí tienen ustedes a este señor este señor es uno de los que dijo que esto del hombre de las enfermedades mentales de las características no podía ser entendida si no se entendía desde la concepción de la posesión del espíritu y del alma y siguió obedientemente una cosa que Kant dijo por ese tiempo no me atrevo a decir si antes o después en un librito que se llama Antropología desde un punto de vista práctico o pragmático que dijo que verdaderamente las enfermedades mentales deberían salir de las facultades de medicina que eso no era una cuestión de médicos sino que debía es una cuestión de filósofos y que debían estar por tanto en las facultades de filosofía este se apuntaba a esa idea este fue el señorito Christian Reil que en 1808 inventó la palabra psiquiatría con lo cual fíjese ustedes mi distinguida profesión con nombre tiene dos días la locura existió desde el código Amuraví que está allí y se reseñara y la gente que cuidaba a la gente que se le iba la cabeza ha existido desde los tiempos esto pero la psiquiatría existe como nombre y como disciplina existe desde 1908 1808 1808 y este es un señor curiosísimo este era un protestante muy devoto y que dijo una cosa que cuando se la diga a ustedes se van a llevar las manos a la cabeza pero a lo mejor les invito a que lo piensen un poco este dijo miren ustedes la causa de todos los trastornos mentales humanos de todas las desgracias y de todas las alteraciones y deviaciones la tiene el pecado y lo explicó y lo explicó y dijo porque el pecado es lo definió es la alteración del ordo naturalis es decir la alteración la violación de las leyes de la naturaleza y cuando dijo esta explicación pues uno la sonrisa que al principio le había salido a lo mejor ya dice uno bueno este fue el capitán de los psíquicos el capitán de los psíquicos pero después viene este otro señor que coge la batuta y dijo déjense ustedes absolutamente de idioteces las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro y la conducta humana está en el cerebro y punto y final es decir que el cabeza de fila de los somáticos yo imagino que ustedes han fijado las fechas que hay aquí es decir estamos en el cuando esto tiene la edad de pensar ya está en el siglo XVIII y cuando este hombre piensa está claramente en el siglo XVIII en el siglo XIX perdón el anterior también perdón me he confundido el siglo está en el siglo XIX este también piensa en el siglo XIX y este está claramente en el siglo XIX y un poquito más adelante ya en el filo entre el siglo XIX y el siglo XX aparece este buen hombre que no les voy a dar más detalles de él pero que es el que crea la psiquiatría este hombre el que fundamenta todo lo que sabemos hasta el momento todo por encima de cualquier cosa este hombre tiene dos discípulos y uno de ellos se va a Inglaterra que se llama Mayer Gross y otro se va a Estados Unidos que se llama Mayer y Mayer Gross construye la psiquiatría inglesa y Mayer construye la psiquiatría alemana es decir que la psiquiatría inglesa y la psiquiatría alemana no así la francesa procede de este buen hombre al cual le ponen siempre una foto he buscado otra porque la foto tradicional que ponen tiene un aspecto de loco tremendo y esta foto tiene un aspecto mucho más de persona normal que era bastante normal el hombre pero la foto canónica tiene un aspecto de loco espantoso está como rapado una cosa espantosa y Emil Kreppelin construye la psiquiatría tal como la conocemos y además dice de acuerdo de acuerdo sí que el cerebro es muy importante Kreppelin en su departamento él es el creador de lo que hoy es el instituto más plan de psiquiatría alemán que sabe usted que sonará y este hombre construye en su departamento un departamento de anatomía patológica que tenían todos los demás ya Grissinger también lo tenía y un departamento de genética y nombra a Luxemburger para llevar ese departamento de genética es el primero que por tanto se plantea seriamente que hay que atender a las dos ramas al mismo tiempo de hacer unas construcciones clínicas extraordinarias su libro es un libro que tiene me parece son 18 o 20 ediciones una cantidad de ediciones tremendas y que lo va perfeccionando a medida que va avanzando en los conocimientos y este que era un discípulo de Kreppelin lo conocen todos ustedes porque el hombre y es un ejemplo de cómo se construye la clínica a los Alzheimer que trabaja se encuentra con lo que fue su caso fundamental sobre el cual investigó toda la enfermedad que lleva a su nombre y la investigó muy bien muy bien incluso neuropatológicamente muy bien hemos podido añadir cosas pero los hallazgos básicos los hizo él porque le ingresaron a esta señora el marido de esta señora esta señora había empezado a tener conductas raras y se enfadaba no sé qué no sé cuánto y se la llevó y Alzheimer la investigó y la entrevistó clínica a pie de cama y fue testigo de todo el proceso de demenciación y después le hizo la autopsia y examinó el cerebro y encontró las placas las neurofibrillas y las degeneraciones porque entonces no se disponía por supuesto de una resonancia magnética ni una funcional es decir que ahí la clínica es la que da un avance tremendo respecto a una patología concreta pero esto tómenlo como ejemplo de lo que hicieron mucho más y sigue la historia del divorcio a ver si aceleramos un poquito más y en todo esto cuando estaba todo así tan tranquilo pues aparece este señorito que es una persona que era médico no era psiquiatra en que había estudiado con Maynard en psiquiatría pero no se identificó con la psiquiatría no era neurólogo aunque había ido a Charcot pues los psicólogos decían no, Freud que era neurólogo no, no, era neurólogo y la psiquiatría intenta comprenderlo intenta comprenderlo y como intenta comprenderlo intenta ir más allá del psicoanálisis ahora eso lo explicaré con las caras de los señores protagonistas genera una mirada hacia la filosofía que genera toda la ética asistencial genera una mirada hacia la clínica y genera toda la fenomenología y con eso en ese momento llegan los psicofármacos llegan un par de franceses que llaman Deleu y Deniker y en los años 50 del siglo XX es decir que ya estamos antes de ayer ponen encima de la mesa unos productos químicos que alteran vamos que curan la enfermedad mental la mejora la enfermedad mental y que producen efectos psicológicos se sabía que el alcohol los producía o que el opio los producía pero se pensaba que eran intoxicaciones pero esto no intoxica esto simplemente modifica la forma de percibir modifica las alucinaciones modifica una serie y al mismo tiempo porque esto vamos a ir muy deprisa pues la ideología y la política se fija en nosotros y aparece la antipsiquiatría porque la psiquiatría se le acusa de ser un medio digamos de ingeniería social y se pretende que sea una ingeniería social es decir que aprovechemos los conocimientos de la conducta humana para rellevarlos a la organización social verán ahora que eso también les voy a poner un par de caras y después eso conduce en la segunda mitad del siglo XX es decir desde los años 60 si me apuran si me aprietan un poco digo hasta hoy el desconcierto que se ha introducido en este mundo es grande si les parece que decir total es demasiado pues lo dejamos en grande Freud un hombre con una mentalidad que piensa como la física del siglo XVIII piensa en términos de energía un hombre que lo que sabe lo sabe fundamentalmente a través de dos cosas de analizar pocos casos de pacientes pero fundamentalmente y esto ya sé que si hay algún psicoanalista en la sala luego me perdone porque esto es decir esto es una blasfemia psicoanalista fundamentalmente porque se analiza a sí mismo que era un neurótico bastante interesante genial genial un hombre que estudia medicina y tarda ocho años en terminarla porque se dedica no porque no trabaje sino porque hace cursos de zoología cursos de entomología va a las clases de Brentano en la universidad que era el filósofo en la universidad es decir un hombre que le interesa fundamentalmente que cuando termina la carrera y tiene una idea sobre la cocaína como anestésico y se la pisan porque se la pisan él trabaja sobre la cocaína pero decide que no trabaja en la investigación y quiere trabajar en la clínica y pone una consulta y a partir de esa consulta empieza a trabajar y empieza a publicar un hombre vamos es de las tres cabezas que han condicionado en el siglo XX es una de ellas las otras dos son Einstein y la otra es Marx Marx Einstein y Freud son las tres cabezas que han revolucionado nuestro mundo por tanto este señor aquí que está con su pulo en la mano es un señor muy importante como todo señor muy importante ha creado también secta forofos iglesias y toda la serie de cosas que haya que crear pero en fin ese es el único contacto que tuvo Freud con la psiquiatría la estancia que tuvo en el servicio de Maynard que me parece que fueron no sé si llegó al año no y como influyó Freud pues hubo psiquiatras que intentaron adaptarlo este fue el principal adaptador de Freud Bloiler un hombre que describió la esquizofrenia cogió la demencia precoz de Kripp y le puso el nombre de esquizofrénica del que la conocemos hoy un hombre que tuvo un hijo igual de genial que él que es Manfred que también escribió mucho y un hombre que se movió siempre en su clínica privada de Suiza y también generó a este señor un señor que cogió se fue hacia la filosofía buscando preguntas que le explicasen ir más allá de la metapsicología freudiana y entró en el análisis existencial este hombre nació y murió en Suiza también hubo muchos suizos que hicieron ese intento de conversión era psiquiatra perdón oeste que tuvo un judío que tuvo que emigrar a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y se murió siendo un personaje importante de la psiquiatría norteamericana pero ya les digo los años 50 llegan estos dos señoritos de aquí este de aquí Jean Dele y este de aquí Pierre de Niquer que era un poco más joven que él y era como su mano derecha estos son los miembros de su equipo una foto que está hecha en el patio de la Salpetrier que iban de un edificio a otro y Deleuze había puesto un abrigo por lo visto hacía frío estos dos señores encuentran que un compuesto químico que es la clorpromacina que había fabricado un laboratorio dado a enfermos que estaban delirando les quitan delirio les quitan delirio y sobre esto se construye sobre este hecho se construye que es un hecho empírico hay un hecho de que yo te doy esto y esto y esto y esto y esto y esto no sabían cómo le quitaba el delirio ni qué era el delirio ni por dónde venía el delirio ya tenemos muchos más datos se construye la principal fuerza que define la psiquiatría actual que es la psicofarmacología y este es el principal protagonista de la rebelión en un momento o de la ideologización de la psiquiatría Cooper es uno de los patrones de la llamada antipsiquiatría la que viene a decir que es la sociedad con su rechazo y con sus esquemas represivos la que produce la enfermedad mental estoy simplificando a brocha gorda pero vamos es esto lo que dice y además pone el centro de la patogenia es decir que lo más patológico que hay es la familia la familia es decir que donde se cuecen los enfermos mentales a tope es la familia y que las familias son las responsables de que la gente se vuelva loca este buen hombre ha tenido un éxito bastante más importante de lo que me va a parecer porque claro yo les he dado el mensaje sintético el mensaje está mucho más adornado hay una película que no me acuerdo ahora mismo del título no me acuerdo del título alguno de ustedes lo sabe que estaba hecha sobre las ideas de Cooper absolutamente sobre las ideas de Cooper y como consecuencia de esto que pasa que en los años 60 y 70 la psiquiatría está absolutamente en guerra en todo el mundo piense usted psicoanalistas por una parte biologicistas psicofarmacologos por otra y antipsiquiatras por otra es decir los que piensan volvamos al cerebro los que piensan lo que hay perdón psicoanalistas nada de fármaco ni nada de esto lo importante es analizar el inconsciente y averiguar por qué cuál fue el trauma infantil y también con brocha gorda los que piensan nada nada si a alguien le pasa algo le damos pastilla y ahí se le quita y los que piensan nada nada esto son la estructura represiva de la sociedad los que nos llevan a la enfermedad mental como usted comprenderá el jaleo que se arma es tremendo pues así estábamos en los años 60 70 80 no digo ahora porque ahora las cosas están un poquito menos guerreras pero era esto era una guerra a muerte y aquí se introducen dos variables incontroladas e incontrolables que también hay mucho pudor para hablar de ellas una es que la psicofarmacología se convierte en uno de los mejores negocios que hay en el mundo y otro es que la psiquiatría se convierte en una perita en dulce para la acción de determinados partidos políticos y determinadas ideologías y me dirán ustedes bueno y el pobre paciente ¿a quién le importa? pues hombre sí teóricamente le importaba a todos pero ahí queda hay un episodio que no me resisto a contarse en el Congreso Mundial de Hawái se planteó una ponencia muy seria de la expulsión de las asociaciones psiquiátricas de la Rusia soviética de la Asociación Mundial de Psiquiatría yo pertenecio a uno de los comités centrales de la Asociación Mundial de Psiquiatría concretamente he sido copresidente del comité de ética que era precisamente el que planteó semejante historia yo no estaba allí entonces todavía no estaba allí esto de Hawái no me acuerdo qué año fue pero fue por los años 80 me parece que fue no sé el Congreso de Hawái fue por ahí más o menos entonces se planteó porque la Unión Soviética post me parece que estábamos en la época de Brednez había consolidado oficialmente cosa que antes no lo había hecho una posición que se tenía desde los tiempos de Stalin que era la enfermedad mental tesis antipsiquiátrica está producida por una sociedad que aliena a las personas una sociedad alienante luego si nosotros tenemos la sociedad perfecta no puedo ver enfermedad mental puede haber a lo mejor que alguien que esté alienado porque el pobrecito no ha podido algo así pues muy bien lo metemos en un manicomio y lo cuidamos no pasa nada pero claro el que sin estar malito 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 es decir absolutamente fuera de toda órbita rechaza la sociedad perfecta que estamos construyendo es que está loco está loco está igual que los que están en el manicomio y eso llevó a encarcelerar al ingreso en los hospitales psiquiátricos soviéticos de todos los disidentes sol chenichin estuvo en un hospital psiquiátrico es decir esto hizo que se plantease en la asociación mundial que esto no era aceptable porque ellos eran socios de pleno derecho de la asociación mundial de la psiquiatría la asociación mundial de la psiquiatría coge a todas las asociaciones de todo el mundo es decir no hay ninguno en un país que no esté representado y en un episodio verdaderamente trágico la asociación mundial de la psiquiatría la doble 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 vpa expulsó para las asociaciones soviéticas y se armó una que ni si puede imaginar ahora les pondré un caso como consecuencia de todo esto pues empobreció la teoría y la realidad clínica se discutió y en ese terreno aparecen los que faltaban y me acuso de que he participado en algún tiempo de mi vida he sido de los que faltaban que eran los planificadores y los administradores es decir los que pensaban que tenían que organizar el sistema de la forma como se proveía de cuidados cierre de manicomio no cierre de manicomio psiquiatría comunitaria etcétera etcétera esa es una de las expresiones más claras es un libro muy reciente de la postura antipsiquiátrica fíjense como se titula ese libro haciéndonos locos o convirtiéndonos en locos making us se puede también interpretar como fabricándonos locos pero hey making us y denuncia que los sistemas de clasificación de enfermedades mentales no son más que una creación para alienar separar y segregar a una parte de la población que resulta incómoda tesis absolutamente antipsiquiátricas o esta que refleja la politización este es un libro interesantísimo salió hace año y medio dos años que es la guerra fría en la psiquiatría hasta qué punto hasta qué punto la confrontación política entre el sistema que estaba detrás de ese llamado telón de acero y el sistema occidental se había trasladado a las luchas psiquiátricas y a la misma concepción de la psiquiatría leer este libro que está muy bien documentado Robert Van Boren no es un psiquiatra es un periodista periodista de investigación está muy bien documentado pues es tremendamente interesante estaba muy ilustrado con fotografías y con tal y da los datos de que la asamblea la reunión la asamblea de la Unidad es un libro muy interesante y cómo estamos en el presente pues curiosamente estamos en una situación de aparente calma el otro día el doctor Luis Prieto que está aquí delante me decía que había surgido la idea de la pospsiquiatría la pospsiquiatría imagino no sé lo que es ni tengo realmente la idea de saberlo pero parece que es a la psiquiatría lo que la posverdad a la verdad es decir que lo importante es lo que nosotros queramos que sea y no lo que es en realidad si esto es así si va por ese camino pues imagínense ustedes vamos a superar todos los despropósitos del pasado y generar un despropósito mayor en el futuro en este momento tenemos una aportación de la ciencia de la genética de la neurociencia que es inestimable y que es insuficiente pero eso no tiene que asombrarnos no tiene que preocuparnos eso es un camino seguro con el cual se irá avanzando hay que estar atento y se avanzará y cada vez sabremos más y la aportación de la neurociencia y de la genética de las dos y sobre todo de la genómica eso que se llama la expresión de los genes es algo un camino absolutamente interesantísimo tenemos también la significación de la investigación psicofarmacológica ahora está desgraciadamente un poco parada hace 6 o 7 años donde la investigación básica no da suficiente fuerza entonces está esto un poquito parado la investigación psicofarmacológica en los años 70 fue una explosión que nos ayudó a tener una cantidad de armamento contra los padecimientos mentales extraordinarios que afortunadamente podemos seguir utilizando inestimable absolutamente inestimable y hay dos preguntas que tenemos que hacer pensar sobre esto hoy aporta algo pues una pregunta abierta yo soy de los que piensa que sí y pienso que sí no porque yo lo piense sino porque en ese sentido sigo a un gran hombre en la psiquiatría que fue Carl Jasper que dijo que fundamentalmente aparte de todo lo demás hay que seguir pensando sobre las cosas sobre las cuales tratamos hay otros campos de conocimiento que aportan hoy sí la sociología aporta una rama extraordinaria que se ha exagerado también mucho que hay que mirar la componderación todo hay que mirar la componderación que es la epidemiología psiquiátrica es decir cómo se distribuye las enfermedades mentales en la población general pues es un campo que utiliza o una rama que utiliza fundamentalmente técnicas de sociología y es una rama absolutamente también importante por tanto no estamos en una situación de desamparo ni de caos y la lucha de estas un poco tontas que había en los años 70 incluso en la parte de los 80 pues están reconduciéndose más hay gente cada uno piensa lo que piensa y hay biologicistas y como hay psicoanalistas feroces etcétera etcétera pero se tiende a volver a qué se tiende a volver a que el paciente es lo fundamental y que la clínica es la que nos va a dar el resultado concluyamos por tanto definitivamente este curso y lo concluyamos diciendo que podemos llegar a quedarnos tranquilos porque la neurociencia actual se ha emancipado de la dependencia de los clínicos y esto no es malo pero al mismo tiempo este es su principal detalle que debería corregir porque moverse en el laboratorio es imprescindible para el avance de la ciencia pero la traslación de los resultados del laboratorio a los resultados de la realidad tiene que ser tenida muy en cuenta hay una parte de la medicina ahora muy en boga que se llama medicina traslacional que precisamente se ocupa de esto se ocupa de esto de saber como pasamos del laboratorio me da igual que sea la rata o sea la resonancia magnética hecha a un grupo de selecto de gente a la realidad de las personas que aparecen delante de nosotros todos los días pero tenemos un largo camino por recorrer por tanto por favor mantengamos un sano escepticismo ante noticias del tipo de como el otro día ya sabemos como es el pensamiento porque hemos investigado que hay unos monos que tienen una estimulación cerebral previa a la acción no sabemos lo que es el pensamiento sabemos que eso existe y es un dato maravilloso y hay una recomendación que si algún neurocientífico me escuchase espero que no haya ninguno en la sala pues no le sentaría nada bien que no sería malo que la neurociencia abandonase el camino de la autosuficiencia en una conferencia que compartí hace dos años o una persona que ha sido alumna mía y que hoy es una distinguidísima neurocientífica la persona que más sabe de circuitos dopaminérgicos probablemente del mundo y que es una mujer que la verán ustedes en los periódicos muy discreta nunca no está conocida de nadie pero una mujer verdaderamente importante ella me en un momento dado me dijo porque todavía me sigue llamando doctor Vaca a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo es que los psiquiatras deberían saber más neurociencia y yo le dije sí sí y vosotros deberíais acordaros de vez en cuando de la persona esa que parece ser que no existe pues bien abandonar el camino de la autosuficiencia y atender de nuevo a los que los clínicos tocan y ven en la realidad podría ser una buena recomendación para el campo de donde los que nos movemos en este terreno y con esta recomendación quiero terminar este curso muchas gracias a todos por haber venido